Hola, hola, hola a un vídeo más del canal de tu canal Real Madrid Fem. Pues fin de semana de partidito juega nuestra querida Real Madrid femenina contra el Deportivo a la vez a domicilio el domingo, mañana, 11 de la mañana. ¿Por qué canal? Por ninguno. No podemos verlo, señores y señoras. Un día más, bienvenidos a la Liga Iberdrola. No se ve el partido. Vamos a ver si lo podemos escuchar por algún sitio. ¿Cómo llegan los dos equipos? Pues fenomenal. Llegan alegres y contentos. Bueno, no lo hemos dicho. La árbitro, Elena Casal. Recordad que en el partido de la primera vuelta empatamos a uno. El Alavés ahora mismo es noveno. Con un partido más. Juega como local. Y como local ha tenido 6 victorias, 5 empates y, ojo, 2 derrotas. El Real Madrid, por su parte, como visitante, ha tenido 6 victorias, un empate y 5 derrotas. La diferencia de goles es también favorable al Real Madrid, con un más 6. En principio, el Deportivo Alavés marca como local 1,31 goles por partido. Y nosotros, como visitantes, estamos marcando 1,5. Entonces, en principio, como el que gana en los partidos de fútbol es el que más goles mete, pues sobre el papel de promedio ganamos nosotros por 1,3 goles a 1,5. Bueno, por parte del Real Madrid, pues tenemos alguna duda por golpes, ¿no? Tenemos a Atenea y a Gianni con dudas. Aunque yo creo que van a jugar las dos por lo menos unos minutos. Pero bueno, que lo sepáis que son dudas. No tenemos convocatoria, para variar. Y no podemos conocer tampoco el alcance completo de la lesión. Por otro lado, la cantera no juega. Este fin de semana, al ser Semana Santa, pues es vacaciones y no juega. Solo recordaros, comentaros que se acabó el trofeo de la Costa Daurada y el cadete perdió su partido contra el Español, 0-3. Y el juvenil sí fue campeón. Ganó su partido contra el Jules Holp. Jules Holp. 1, juvenil, 8. Goles de Marisa, que marcó 5. Y Nayera, que marcó 3. Así que, campeonas las juveniles y subcampeonas. Oye, no está nada mal tampoco las cadetes en el G16. ¿Os acordáis, no? El trofeo internacional Costa Daurada. ¿Qué más? Bueno, lo he comentado en Twitter y lo comento también por aquí. Estamos haciendo cambios en el proyecto web. Recordad que empezamos con una página web llamada realmadridfem.es Y estamos realizando modificaciones en el proyecto web. El canal de YouTube, lo que estás viendo tú ahora, no se va a modificar. El canal va a seguir siendo exclusivamente, se va a seguir hablando del femenino y la cantera femenina. Pero en el proyecto web sí que vamos a hacer una ampliación y vamos a hablar de todo, incluyendo el baloncesto. Bueno, entonces me gustaría que me pusierais aquí, la pregunta la he hecho también en Twitter. Bueno, ¿qué es lo que vosotros pensáis que debería de tener esa página web? ¿Qué es lo que os gustaría tener en esa página web? Porque ya que estamos haciendo cambios y la idea, más o menos, sabemos a dónde vamos. Pero bueno, es el momento de que incorporemos alguna idea que a vosotros os guste os parezca interesante y vamos a ver cómo la podemos acoplar. Ponerlo en los comentarios a ver qué os gustaría encontrar ahí en esa página web. Y nada, pues mañana vamos a ver si conseguimos disfrutar de la victoria, no sé si por radio o por Twitter. Ya veremos. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias por vuestro tiempo. No te olvides suscribirte. Por cierto, ayer subí el partido del B contra el Getafe. No he subido los goles, he subido el partido entero para que podáis disfrutarlo a gusto y podáis ver los goles vosotros en su contexto. ¿De acuerdo? Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Y a la Madrid. Gracias por ver el video.